Yo agradezco a toda la gente que envía siempre sus denuncias, que envía sus datos, que nos hacen llegar informaciones. La semana pasada a través de una de mis redes sociales recibí una carta de una persona a la que todavía no conozco. Esa persona me escribió desde la provincia de Atomayor y me decía en esa carta que en Atomayor se estaba dando un fenómeno de salida de jóvenes a través de lanchas rápidas hacia Puerto Rico. Me dijo que se paga 180 mil pesos por abordar esas lanchas y que cuando se llega a territorio puertorriqueño se entrega a la persona que le recibe en Puerto Rico 500 dólares. Me dijo que hay una estructura formada para eso y me dijeron que hay gente que sabe y que conoce en la misma provincia. Y que son muchos los jóvenes que se han ido, que son cuatro de una calle, tres de otra calle, cinco de una calle en el último mes. Y me dijeron lo siguiente, el boom de los viajes en botes o en lanchas rápidas desde Atomayor lleva aproximadamente un mes. Yo no tenía forma de probar eso, evidentemente necesitaba más información y me hubiese gustado por ejemplo disponer de algunas evidencias en ese sentido y por eso no se lo comenté a ustedes, esperando reunir un poco más de datos. Hoy lo hago por un asunto de responsabilidad, decirle que recibí esa información. Yo no he podido verificar de forma independiente que sea de este modo, pero sí me llama la atención lo siguiente. Esos datos yo los recibí hace más de una semana en un escrito que me llegaba desde Atomayor de gente que yo no conozco en Atomayor. Y resulta que esta semana hubo un naufragio donde ya han muerto varias personas, 10 personas fueron rescatadas, hay 14 personas desaparecidas, esas que ustedes ven ahí son de Atomayor. Es gente del mismo barrio de donde me dijeron que estaban saliendo estos botes o estas lanchas rápidas. Con posterioridad a que ocurrió el hecho, las personas que me hablaron desde esa provincia volvieron a hablarme y me dijeron, ustedes recuerdan lo que le dijimos, pues mire, ese es el mismo negocio, es parte de la estructura del mismo negocio. Según tengo entendido, los viajes se organizan y salen por Miches. Como cuando todo va bien, todo el mundo está de fiesta y se fue fulano y qué bien, ahora como hay una tragedia, pues se puede enterar más. En este caso son personas desaparecidas, hay una muchacha que estaba incluso embarazada, me dicen que ella es de Atomayor pero vive en La Vega. Hay gente de otras provincias pero que tienen vínculos con personas de la provincia de Atomayor. Yo no sé quién organiza, no sé con quiénes cuentan, no conozco más. Yo lo estoy diciendo para que las autoridades lo sepan porque aquí las cosas se quedan en una tragedia que ocurrió y que pasó. Pero yo no tengo los recursos, aquí las autoridades a quienes le toca y le corresponde investigar estos hechos tienen más recursos que yo para determinar qué fue lo que pasó. No basta y no es suficiente que te digan que murieron 10 o que recuperaron 10 y que hay 14 desaparecidos, que dentro de los recuperados hay algunos que ya han fallecido, que tú tienes muertes. Hay algunas imágenes ahí que subía un periodista o un comunicador de La Romana, incluso tiene su nombre, que se ve el momento del rescate. Cuando están rescatando a estas personas del naufragio, pudieron llegar incluso medios de comunicación con cámaras a la escena. También hay muchos datos sobre las personas que están desaparecidas. Según los datos que yo tengo, que no he podido corroborar, como les digo, y se lo estoy diciendo porque bueno, la semana pasada no lo dije porque no lo había corroborado, pero tenemos un hecho. Hay un naufragio y hay gente del barrio donde me dijeron que se estaban organizando los viajes, que era de ahí del sector Las Malvinas y todo el sector de Atomayor, de diferentes calles, que hay mucha gente que ha logrado irse en el último mes y hemos notado también un incremento. Cada cierto tiempo ahora yo estaba buscando los datos de qué personal de la Marina de Guerra, qué personal dominicano o que personal de las autoridades estadounidenses o en Puerto Rico, han logrado desmantelar viajes en pleno curso. Viajes que están saliendo, hay un incremento notable en los últimos tiempos hacia Puerto Rico. Yo veía un viaje de 40 personas hace poco. Entonces, estos no son viajes masivos. Según lo que tengo entendido, el viaje este le dijeron que eran 12 personas que iban a viajar. Pero cuando llegaron a la embarcación, que se iba a cambiar por otra, y tiene un poco de sentido porque quienes me hablaron a mí me daban estos datos, pero después yo lo leí en el periódico Listing Diario, que la embarcación iba a ser cambiada por otra. Cuando llegaron a la embarcación para montarse, entonces ya no eran 12, eran 24, era el doble. Se montaron los 24 y hay personas que llegaron a pagar o que empezaron su pago y no pudieron completar lo que se les pedía, que según tengo entendido son 180 mil pesos y esas personas se quedaron. Hay gente joven haciendo fiesta de que no se montaron en esa embarcación para irse en la provincia de Alto Mayor. Hay gente de diferentes provincias del país, pero en la mayoría tienen un vínculo y según lo que tengo entendido, así es que están operando estos viajes. De modo que de forma responsable estoy diciendo porque he recibido bastante información que me están mandando, son personas que yo no conozco, no puedo decir que puedo testificar, solo lo digo para que quienes tengan que investigar estos casos lo investiguen, porque al parecer no es un caso puntual, es una tendencia que ha crecido en el último mes. Y decirle a estas familias, particularmente a esas personas, en su mayoría jóvenes. Ahí hay una, por ejemplo, la embarazada tenía dos hijos, adolescentes. Hay otra persona de la que está desaparecida que tenía cuatro hijos. Yo fui preguntando, preguntando sus nombres. O sea, la gente con la que estoy conversando es gente que me puede decir, miren, son fulano, fulana, hay hijos de fulano, diferentes personas. Incluso hablé con un periodista de la provincia que ha publicado algunos datos y verificaba que las fotografías que yo recibí correspondiesen con las fotografías que la prensa de Dato Mayor ha publicado. Entonces, esta la publicó, por ejemplo, Manuel Antonio Vega, ahí están mirando. Y yo recibí las que ustedes van a ver ahora, que son diferentes, pero son de las mismas personas, ella es la misma. O sea, que la gente con la que estoy hablando tiene la información porque esas fotografías anteriores las difundió Manuel Antonio Vega. Entonces, yo lo que recibí fue sus cuentas de Facebook y los datos de que si usted entra, están las familias y están los amigos diciendo, lamentando la tragedia y diciendo tanto que te queremos y cosas de esas. Son personas que trabajan, son personas que tienen hijos, que tienen familia. Y la verdad, yo creo que hay un error en la idea que tienen los dominicanos y dominicanas sobre cómo se está viviendo en Puerto Rico. Puerto Rico hace casi dos años se enfrentó un huracán, el huracán María, que destruyó buena parte de la infraestructura de Puerto Rico y ha pasado muchísimo trabajo. Y la gente, los dominicanos y dominicanas que están allí, no la pasó bien ni la está pasando bien. Todavía hay muchos puertorriqueños que están migrando a Estados Unidos, que se están marchando de su patria, de su tierra, porque las condiciones son muy difíciles. Entonces, estos dominicanos y dominicanos que se están yendo, no sé si saben el nivel de pobreza y los obstáculos económicos y la realidad que en este momento está viviendo Puerto Rico. De todas maneras, para este pueblo y para este país es una profunda pena para el pueblo dominicano que siendo República Dominicana uno de los países donde hemos tenido un crecimiento económico sostenido y nos dicen que estamos creciendo y creciendo y creciendo, que sea un país con ese crecimiento, que siga expulsando a su gente a meterse en un bote, a meterse en una yola o meterse en un plan aventurado, a conseguir un dinero que bien podría servir para cualquier iniciativa, a conseguir 180 mil pesos, 500 dólares para llegar, luego lo que tú tienes que llevar para vivir, para estar, para pagar el machete que pretendes hacer o el matrimonio que quieres enganchar, para ver cómo llega al territorio estadounidense, que a fin de cuentas en muchos casos ese es el objetivo y que deje su país atrás. ¿Cuál desesperanza debe ser la que tiene una mujer embarazada, que tiene dos hijos adolescentes, que está embarazada y que se monta en una embarcación y que fallece fruto de esa aventura? Y la hemos visto durante toda nuestra vida y eso es año tras año lo vemos, pero esa es la mayor desventura y la mayor desesperanza que puede tener, o sea, parece que todas esas ideas de que vamos magníficos, de que crecemos económicamente, de que el futuro está aquí, de todo eso, esa gente no lo ve, para esa gente el sol no nace aquí, para esa gente no hay sol, para esa gente no hay esperanza, para esa gente no hay proyecto, para esa gente no hay futuro. Lamento muchísimo lo que ha ocurrido, yo cuando lo vi y veía los detalles y ofrecía algunos detalles de la embarcación, algunos de los periódicos nacionales, me pregunté si se trataba de la misma gente que la semana pasada me habían hablado. Lamentablemente una información que yo recibía del modo que la recibí y no tengo tampoco, no tenía mayores recursos, no podía indagarla. Yo no tengo constancia de que, de todo, de que realmente el centro de operación esté ahí. Ahora, sí parece claro, porque me mencionaron nombres de personas que se han logrado ir, que hay un boom, esa fue la palabra que se utilizó, en Alto Mayor hay un boom, en la región este hay un boom de viajes hacia Puerto Rico y si ustedes buscan las referencias de prensa van a ver que se han dado varios actos donde comunican las autoridades en la marina que han interceptado y que han evitado viajes. Si evitan es un porciento, porque ustedes saben que siempre es una parte que no logra cristalizar la idea de marcharse. Quiere decir, cuando vemos esto, que algunos de ellos han logrado llegar. Entonces me hablaban, cuando tú ves que en una calle se fueron cuatro, en la otra calle se fueron cinco, en la otra calle se fueron tres. ¿Qué es lo que está pasando? Lo estoy diciendo para la comunidad, para ese pueblo, para que lo piensen y para los ciudadanos, para que investiguen bien, que en Puerto Rico las cosas no están como nos cuentan o como uno se acostumbró a pensar que era. Y muchos dominicanos y dominicanas que se fueron de este país y que se fueron a embarcaciones y que pudieron hacer una vida, vivían para mandarle a su familia lo que ganaban y las familias de alguna manera llegaban a pensar que era que ellos estaban por allá sembrando flores. No, es majando hielo. En muchos casos en Estados Unidos es pasándola duro, es pasando frío, es pasando trabajo, es pasando miseria, es dejando de comer, es trabajando de sol a sol, es haciendo trabajos que no son los que se formaron. Son maestros que se dedican a la limpieza, son médicos que se dedican a cuidar niños, o sea, gente que tiene que renunciar a su profesión y a su carrera y a su vida para conseguir el dinero y para conseguir el sustento de sus familias. Así que bueno, yo lo estoy diciendo, espero, lamento muchísimo, de verdad. No sé si lo hubiese dicho la semana pasada si eso hubiese servido de algo, me lo pregunto, en el fondo me lo pregunto. ¿Hubiese dicho yo la semana pasada hubiese servido de algo? Me pregunto. Espero honestamente que si lo digo ahora es porque sirva y que sepan las autoridades que no se puede limitar esta investigación a que, ah, se sobró una embarcación, se sobró una embarcación y tenemos aquí 10 personas rescatadas, 14 desaparecidos y se acabó. No, esto parece ser que hay un proyecto en firme y que hay unas ofertas en firmes y que quien quiera irse, si tiene contacto, sobre todo en la región este en estos días, parece que está siendo tremendamente fácil y que no es en Yola, no es en Yola de baratada, sino en botes, me dicen, lanchas rápidas, que le dan una mayor seguridad, que la gente cree que va a tener una mayor seguridad. Claro, que en algunos casos salen, avanzan un poco al mar y se hace el cambio. Es, lo que tengo entendido, es lo que se me había dicho y cuando leí ayer la crónica del listing diario, que no tiene vínculo conmigo ni con quien le suplió la información probablemente, entonces dije, bueno, pues puede tener algo de cierto. Lo planteo solo y siempre es de lamentar que más gente de nuestra pierda la vida, porque hace tantísimos años vivimos la situación cíclica cada vez en un país que presume de tener el más grande desarrollo, en un país que si es en América Latina, vamos adelante, adelante, pues para esta gente solo queda la parte de atrás. Yo hago el cambio y regreso de una vez.